El caso que acabo de exponer lo que está haciendo la señora Mayeli es una extorsión. Mayeli Alonso le pide esta cantidad a Lupillo Rivera para que ella deje de usar su nombre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de dos años y muchísimos rumores sobre la separación de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera, es hasta este 2020 que ambos están hablando de las razones por las cuales ellos se separaron. Muchos fueron los rumores acerca del divorcio de Mayeli y Lupillo. Sin embargo, salieron a la luz documentos de la demanda de divorcio, en las cuales el toro del corrido acusa a su exmujer de infidelidad. Ante esta situación, la exparticipante de rica famosa latina no se quiso quedar callada y le respondió a su ex por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales. Mayeli Alonso por medio de un live mencionó... Para empezar, cuando un hombre habla de una mujer es porque no tiene huevo. Si en dado caso hubiese sido cierto, me alegro porque me cobré una de muchas que me hizo él. Por otra parte, Mayeli invitó a su ex Lupillo Rivera a quedarse callado. Sobre esto Mayeli mencionó... Que solamente es mi problema y problema de él. Que él no tenga los huevos para callarse, porque yo también puedo hablar muchas cosas que sé de él. Que yo paso a creer que... Güey, ya me di cuenta que yo cuando salí de esa casa me traje los huevos que había de ahí. Literal. Porque paso a creer que yo tenga más valor de callarme cosas que él me hizo a inventar como él está inventándolo. Entonces, yo digo que calladitos nos vemos más bonitos, porque yo no vivía en un lecho de rosas. De igual manera, a través del programa de primera mano con Gustavo Adolfo Infante, el periodista dio a entender que la importancia que tiene la empresaria Mayeli Alonso en la industria es gracias a que ella se casó con Lupillo Rivera. En el programa Gustavo Adolfo Infante menciona como desde 1992 hasta la fecha, el nombre de Lupillo Rivera es un nombre registrado, agregando que es una marca. Además, Gustavo Adolfo Infante agregó a Mayeli la contratan en esta compañía por 1.7 millones de dólares a pagarle, porque ella es la que manejaba las redes sociales de Lupillo Rivera y este le hace publicidad. Gustavo Adolfo Infante también mencionó que Mayeli Alonso dejó de ser importante o relevante tras su separación con Lupillo Rivera. Sobre esto, Gustavo Adolfo Infante mencionó... Cuando hay la separación de Mayeli y Lupillo Rivera, pues perdón, pero Mayeli no les interesa, o sea, seamos claros. Pero en este momento Gustavo Adolfo Infante no quiso quedarse callado y siguió y siguió y siguió, agregando ahora a la familia Rivera, especialmente a Juan Rivera. Vamos a hablar de la misma familia Rivera, nos interesa Juan Rivera o nos interesa que Juan Rivera nos diga cosas de Jenny Rivera, perdón, que nos diga cosas de Jenny Rivera, Juan Rivera no nos importa, perdón Juan, pero es la neta. Para concluir este tema, Gustavo Adolfo Infante también comentó la cantidad que está pidiendo Mayeli para dejar de mencionar a Lupillo Rivera, y sobre esto el periodista mencionó... Lupillo Rivera ha solicitado que no vuelva a mencionar su nombre y ella le está solicitando 20 mil dólares mensuales para dejar de mencionar su nombre. Y entiendo que Lupillo dijo, pues está bien el encaje, pero no tan ángel. El caso que acabo de exponer lo que está haciendo la señora Mayeli es una extorsión. Y en ese momento Gustavo Adolfo Infante dice que lo que está haciendo Mayeli es una extorsión. Definitivamente este tema va a dar mucho de qué hablar por mucho tiempo. Y nosotros te seguiremos informando de todo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de la cantidad que Mayeli le está pidiendo a Lupillo Rivera para que esta deje de usar su nombre? ¿Crees que es mucho? ¿Te parece suficiente? ¿Crees que le faltó? Dímelo aquí abajo. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.